Primero que todo mi nombre es Greta Hernández, el día de hoy lo vamos a modelar a la Academia Belancasar en el evento Fashion Rock. Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Lara, me siento muy feliz por estar aquí porque le voy a modelar también a César Arcusto y también estamos aquí en el servicio Fashion Rock. Gracias chicas. A mi lado se encuentran Lady y Sandy B. ¿Cómo se sienten chicas? Ay, feliz, emocionada, ya que en este evento le desfilaré por tercera vez al diseñador si se le gustó todo real. Buenas noches, me siento muy contenta de estar aquí hoy ya que le voy a desfilar a una de las chicas que se van a graduar. Me encuentro aquí con Verónica y Ashley, ¿qué vas a desfilar el día de hoy Verónica? Hola, muy buenas noches, soy Verónica Lombardo, hoy voy a desfilar el traje de Fashion Rock.